Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os vengo a hablar de la expedición secreta que realizaron los alemanes del Tercer Reich. Se trata de una historia muy curiosa donde hay implicados desde ocultistas a sociedades secretas que tenían intereses en saber qué se escondía de verdad en el Tíbet. Si queréis conocer todas esas teorías locas que les llevaron a hacer ese viaje, en el canal de Antropología en las Sombras tienes un vídeo. En este vamos a repasar quiénes hicieron el viaje, cómo fue la expedición, qué se trajeron de allá y alguna que otra anécdota como cuando el oráculo de Lhasa pronosticó el ascenso del Führer. Aparte de ser un documental envuelto en un halo de misterio, es uno de los mejores trabajos de Antropología documental de la primera mitad del siglo XX. En él se recogen ejemplos de fauna, de flora, se ven bailes, ropas tradicionales y rituales funerarios que a día de hoy ya no existen. Bueno, el ritual funerario sigue, pero a día de hoy los tibetanos no permiten filmarlo. Ya os contaré luego por qué. En un primer momento la idea de la expedición se le ocurrió a Himmler, que era un seguidor muy ferviente del ocultismo y de la mitología fundacional aria. Dentro de los planes de este líder estaba crear un grupo de investigadores sociales y de científicos que rastreasen los orígenes de la raza aria y desvelasen qué había de real y de falso en esos mitos en los que creen las diferentes culturas. Su objetivo con eso era poner a la ciencia, a la historia y al mito al servicio de los intereses ideológicos del partido. Con esa idea en la cabeza es como se crea en 1935 la Nenerb, que se traduciría como herencia ancestral. Creo que ya hablamos un poco de ella en el vídeo de Indiana Jones. Este fue un grupo de antropólogos, arqueólogos y otros científicos sociales que se ocuparon de temas como la historia germánica temprana, la investigación y traducción de runas, descifrar el mito de la Atlántida para encontrar su localización o sentar las bases de la teoría mundial del hielo. También se interesaron por localizar artefactos y reliquias que creían que iban a tener unas cualidades especiales. Aunque bueno, también os digo que más adelante empezó a pasar un poquito más de todo este rollo del paganismo científico. La organización intentó cada vez más establecerse en la ciencia seria, ampliar su alcance de estudio para incluir temas que no fuesen tan conspiranoicos y centrarse en las ciencias naturales, y tal vez así atraer a científicos de primera clase. Porque ¿de qué sirve hacer todas esas investigaciones y al final te van a acabar llamando magufo? Además, a veces es necesario salir del despacho y separarse de los libros, y por supuesto llevar a la práctica todo lo aprendido. Es en este punto que piensan hacer una expedición internacional que les saque de casa y les dé evidencias reales de primera mano. El Tíbet se presenta como un lugar recóndito y mágico, cargado de simbolismo y que puede dar respuestas y justificar sus teorías raciales. Es un buen destino para hacer trabajo de campo, por lo que buscaron algún alemán que conociese la zona. El elegido fue un zoologo de 24 años perteneciente a las SS llamado Ernest Schaeffer, que ya había viajado en dos ocasiones al Tíbet acompañando a un estadounidense. Él se presentaba como la persona ideal. El joven recibió la orden del propio Hitler. Este le dejó unas instrucciones precisas de lo que debía investigar en el Tíbet. Su misión era primero encontrar y luego mantener contactos con los antepasados arios en Simbala y en Agarthi, ciudades subterráneas escondidas debajo del Himalaya. Adentro se escondían unos poderes secretos ocultos, especialmente Bril, una sustancia de la que hablo más en profundidad en el vídeo del canal de antropología y que es como una especie de éter mágico. En resumen, el objetivo es encontrar el acceso a la tierra hueca. Schaeffer miró a Himmler y dijo, ¿esto que me has dicho es broma, no? ¿Estás de Guasa? El Ragefeeder contestó, no, obvio no. A lo que Schaeffer replicó, yo no voy a hacer esas magufadas. Voy a estudiar pájaros y los animalitos con los que me cruce. Himmler no entendía nada. Aunque yo sí, esos son los peligros de meter en tu organismo oficial esotérico a profesionales de verdad que no creen en pseudociencias. Aún así, el líder alemán fue claro. Si no se estudiaba el mito, la Nennerv no iba a financiar el viaje. Schaeffer realmente no estaba nada interesado en el esoterismo y tenía claro que quería hacer una investigación al uso, científica. Las relaciones entre estos dos en este punto se rompen. Schaeffer busca financiación en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el de Relaciones Públicas. Y lo consigue, por lo que parece a salvo de que su expedición se vuelva un rollo esotérico. Pero, poco antes de partir, vuelve a aparecer la sombra de Hitler. Meses antes de iniciarse el viaje con toda la ruta diseñada, Japón invadió Manchuria y el camino tranquilo pensado a través de China por el río Wansé dejó de ser viable. Y el viaje de repente se transformaba en una odisea atravesando algunas de las montañas más altas del mundo. Y lo que es peor, ahora debía acceder por la India británica. Y eso requiere permisos. Himmler era su puerta de entrada. Así que finalmente tuvo que acceder a integrar en su equipo a un antropólogo que investigase si los indoeuropeos podían rastrearse hasta Asia Central. En un ratito os presento esa figura que es bastante oscura. Y ese no fue el único problema que apareció. Ya desde antes de que se pusiese en marcha hubo cosas raras. Parecía que fuerzas ocultas no querían que los alemanes llegasen al Tíbet. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 1937, mientras Shaffer estaba preparando el viaje, decidió tomarse un día libre para estar junto a su mujer embarazada de 4 meses cazando patos en un bote con remos. Una ola repentina hizo que Shaffer dejase caer su arma, que se disparó, lo que hirió mortalmente a su esposa. Y eso le generó una tara psicológica. Bueno, pues a pesar de los problemas emocionales posteriores, Shaffer se reincorporó en pocas semanas. Pero hay más. La expedición se planteó en un absoluto secreto. Aunque los servicios secretos británicos estaban al tanto, así que se pusieron en modo troll. El día antes de que la expedición empezase, el 17 de abril de 1938, se publicó en los periódicos británicos que una sospechosa comitiva alemana viajaba hasta el Tíbet. Eso disparó las sospechas de todo el mundo, y las potencias lanzaron sus hipótesis sobre que habían ido a hacer allí los alemanes. Los chinos pensaron que iban a poner bases militares, los estadounidenses que iban a preparar mapas, los británicos que estaban colando espías. Y Shaffer, que era el que lo organizaba, tenía claro que simplemente era una misión científica. De nuevo, Himmler tuvo que hacer malabarismos diplomáticos. Y los consiguió. Ya solo faltaba que los propios tibetanos aceptasen. Después de varios intentos y mediante regalos, no solo consiguen acceso al Tíbet, sino a Lhasa, la capital prohibida. Por un periodo de 15 días y durante el Año Nuevo Budista, vamos, un sueño. Solo les pusieron una condición, no dañar ni al pueblo tibetano ni cazar pájaros. El documento les permitía filmar por primera vez el rito celeste tibetano, la festividad del Año Nuevo en Lhasa, inmortalizar a monjes borrachos y grabar las predicciones del oráculo tibetano de Nechung. Filmación que prefirieron hacer como si no hubiesen grabado nada. Cuando Shaffer preguntó sobre el futuro del tercer reich, el oráculo en su presencia vaticinó guerra, y advirtió que aunque los alemanes habían traído dulces y regalos y palabras, el Tíbet debe de tener cuidado con ellos. Y después dijo literalmente, el líder de Alemania es como un dragón. Acto seguido, el traductor dejó de traducir y dijo que no se estaba enterando bien de lo que decían. Me le pude imaginar pensando, uff, ¿y ahora qué les digo a estos? El equipo estuvo compuesto por 5 personas. A Shaffer lo acompañó el geólogo Karl Biener, de 24 años, el líder técnico Edmund Greer, también de 24, y el cineasta y entomólogo Ernest Krauss, de 38. Este último filmó 18.000 metros de película en blanco y negro, y tiró 40.000 fotografías. Con ese material se montó la película que estamos viendo. Y bueno, claro, falta el otro personaje, uno que va a resultar un poco turbio. Es este, el que está midiendo cabezas y haciendo moldes para la colección de cráneos del Museo de Berlín. Se llama Bruno Becker, y durante el viaje estudió los cráneos de 376 personas para intentar probar que el Tíbet era el lugar de nacimiento de una raza nórdica. Sus primeras conclusiones fueron que los tibetanos estaban en algún punto entre los mongoles y las razas europeas. Becker fue el caballo de Troya que colocó Himmler en esta expedición. Como antropólogo, estaba suscrito a la teoría de otro científico alemán llamado Gunther, el de la raza del norte. Y como acabáis de escuchar, su objetivo era investigar científicamente las características raciales del pueblo tibetano para buscar el origen del oario. Al final de la operación, Becker no solo había medido y hecho moldes de cabezas, tomó 2.000 fotografías y reunió unos 2.000 artefactos etnográficos. Para lograr sus objetivos, se hizo pasar por médico entre la aristocracia tibetana, dispensó drogas, sacó muelas e incluso se atrevió con enfermos terminales. En el documental se puede ver todo eso. Cuando terminó la expedición, la cúpula del Tercer Reich estaba muy contento con la labor de Becker. Todos al terminar volvieron a su vida civil, todos menos Becker. A este le ofrecieron un puesto en la Reich Universidad de Estrasburgo. Su trabajo consistió en ir a Auschwitz para seleccionar los mejores especímenes que iban a añadir al Museo Antropológico de Berlín, lo que significa que él elegía a las víctimas para experimentos y decoración. Cuando terminó la guerra, se le acusó de ser cómplice del asesinato de 86 judíos. La actividad del resto del equipo en el Tíbet fue de lo más normal. Viemer estuvo tomando registro de datos geomagnéticos, Krauss estudió las avispas tibetanas y Saffer observó los rituales religiosos del Tíbet, incluido el entierro del cielo. Este rito funerario a los occidentales les causa mucho rechazo, en líneas generales claro, al punto de que varios documentales lo han mostrado sin el contexto que necesita y han difundido una imagen de salvajismo en el Tíbet. El trabajo de Saffer es probablemente la primera vez que se guardó registro grabado de esta práctica y una de las pocas que hay. Aunque en esta plataforma también os digo, podéis encontrar unas cuantas. No apto para peña impresionable, advertida queda la peña. De hecho os cuento un poco antes de que vayáis a mirar. Al difunto lo dejan secar en unas mortajas durante 49 días y luego suben a la montaña para descuartizar el cuerpo y dárselo en pedacitos a los buitres. La explicación religiosa es que el cuerpo solo es un recipiente y tras la muerte queda vacío. Es un jarrón que ha perdido su finalidad. A lo que hay que sumar que el ritual tiene una conexión con la naturaleza. Los tibetanos son casi vegetarianos, no comen carne de animal asesinado, aunque a veces lo hacen siempre y cuando sea un animal que haya muerto de viejo. Es decir, son carnívoros que no matan, igual que los buitres. Pero esperad, esperad, que debajo de lo mágico y de los religiosos esconde otra causa más material. Si se lo dan a los buitres es porque por higiene hay que quitar el cuerpo del medio. Y me diréis, hay muchas maneras de quitar un cuerpo del medio. Bueno, no lo sé, depende del sitio. El entierro está descartado porque por culpa del frío el suelo está demasiado duro. Además es muy rocoso, lo que supondría un esfuerzo demasiado grande e innecesario para guardar un botijo grande y roto. Entonces podréis pensar, ¿y la cremación? El término geográfico que se usa para señalar una línea imaginaria en la que los árboles son incapaces de crecer. Para cremar un cuerpo se necesita combustible, habitualmente madera, y en el Tíbet escasea como para gastarlo en un recipiente vacío. La mejor opción en este contexto es dárselo a los buitres, que al fin y al cabo sirven para mantener el ecosistema. Y tampoco son rivales porque no están alimentando a depredadores que vayan a acabar con su ganado. Este rito pone de manifiesto como las tradiciones simplemente son fórmulas que garantizan desde el mito la supervivencia de la comunidad. Cuando se busca una explicación más radical, toda esa magia desaparece y la acción toma otro sentido. Uyuyuy que aquí tengo una anécdota que os va a gustar. Saffer se negó rotundamente a entrar en el juego este de las teorías de la conspiración y el esoterismo. Aunque, ojo, intentó buscarle una explicación más material a un mito muy difundido en el Tíbet, el del Yeti o Jigu como lo conocen allí. Es un mito que tiene cientos de años y Saffer tenía la teoría de que realmente era un oso pardo del Himalaya. El líder de la expedición descartaba la posibilidad de que fuese un primate y utilizaba la lógica para llegar a esa conclusión porque en ninguna montaña alta del mundo viven orangutanes o grandes monos. Estas especies necesitan grandes fuentes de alimento y el Tíbet no es precisamente un vergel. De hecho, Saffer envió restos de 50 animales a Alemania para comprobar su teoría. Uno de los grandes hitos de la expedición es que fueron los primeros occidentales que entraron en Lhasa, la ciudad prohibida, y además para celebrar un acontecimiento tan importante como el año nuevo budista. El registro de todo eso tiene un valor incuantificable para la antropología. Es una ventanita al pasado. Y esto no lo he mencionado, pero por parte de los tibetanos había un interés diplomático. Japón era el único estado de todo el mundo asiático que apoyaba al gobierno independiente del Tíbet. Una manera de fortalecer esa alianza era hacerse amigo de sus amigos. Y el país del sol naciente estaba en una estrecha alianza con los alemanes. Todo ese contexto favoreció su acceso, logrando además que las autoridades y los principales monjes tuviesen una actitud muy hospitalaria y gentil. De fondo lo que querían hacer era afianzar los vínculos entre nacionalsocialistas y tibetanos. Y es que ambos pueblos tenían cosas en común, como fronteras cerradas y ser muy celosos de su cultura. Tal vez por eso el Dalai Lama firmó un pacto de amistad con la Alemania nazi, donde Hitler era reconocido por él como jefe de los arios. El documento se encontró en el búnker donde se quitó la vida el Führer, como parte de su colección privada más exclusiva. Cuando tradujeron el documento eran simplemente tantras budistas, así que se la habían colado. Ahora el misterio es quién le coló ese cuento a Adolf. Si el propio Dalai o Schaffer cuando le pidieron alguna manera de justificar el viaje. El año y medio de aventuras dio para muchas anécdotas que no aparecen reflejadas en el viaje, pero sí en el libro que publicó Schaffer en 1950. En él cuenta que un día, durante los dos meses que estuvieron de estancia en Lhasa, estaba tirando fotos a la multitud cuando alguien le tiró una piedra a la cabeza. Schaffer dramatizó el evento para obligar a los tibetanos a otorgarle un permiso adicional con el que viajar a Shikadze. Vamos, que este tipo tampoco era una hermanita de la caridad. Se comenta que este personaje tenía muy poca paciencia y un carácter muy volátil, y que eso les había generado bastantes problemas e inconvenientes con los lugareños. La expedición al Tíbet se pensó como un viaje esotérico, pero por el empeño de Schaffer tomó un cáliz bastante científico. Hasta el caballo de Troya enviado por Himmler se limitó a intentar corroborar las teorías científicas raciales de la época. Vamos, que no le dio por buscar agujeros con los que encontrar el acceso a la tierra hueca. El resto del equipo se trajo un auténtico botín científico y cultural. La expedición no había llevado armas al Tíbet, lo que no impidió que Schaffer se preparase un tirachinas casero con el que ir de caza. Principalmente después del anochecer para que nadie le viese. Pese a la prohibición directa de cazar pájaros, trajeron 3.500 pieles de estos, 2.000 huevos de ave, 400 mamíferos, miles de mariposas y alrededor de 150 cráneos de todos los animales domésticos existentes por la zona. Y eso en zoología. En botánica se trajeron 5.000 tipos de semillas, de las cuales 2.000 eran muestras de semillas de flores silvestres y otras 3.000 de frutas, legumbres y cereales. Además, se trajeron una copia completa de Lhasa Kanjun, un texto sagrado. Y me diréis, y yo os digo que para moverlo necesitaron 9 mulas. Y todo esto fue registrado con más de 20.000 fotos y 40.000 pies de vídeo. Para trasladar todo ese expolio necesitaron una decena de mulas y varios jacks. La expedición terminó formalmente en mayo de 1939, un poco antes de tiempo. En parte por la impaciencia y la cabezonería de Schaffer, que había recibido varios informes de una guerra inminente en Europa y no quería quedarse atrapado en Tíbet. Al final llegaron a Alemania el 4 de agosto de 1939, poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, siendo homenajeado por las autoridades y reconocido por la propaganda y la prensa. Fue la primera y última gran expedición del Tercer Reich. Aunque, ahora que lo recuerdo, no es el único documental que han hecho de este tipo. Hay varios trabajos más, como un documental que hicieron sobre el País Vasco. Si os apetece, continuamos el ciclo. Ah, una última cosa. En el canal de Antropología tienes los motivos esotéricos de por qué se hizo este viaje.